¡Divídanse en grupos de seis por tanque! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, no se separen de los tanques! ¡Cuidado con esas minas! ¡Vamos, no se separen de los tanques! ¡Nos reuniremos con los tanques al otro lado! ¡Vamos, no separen de los tanques! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Prepárense para la descarga de artillería! ¡Espele a la artillería! ¡Hacia las trincheras! ¡Súbranse con los tanques! ¡Es aquí, cobardes alemanes! ¡Vamos! ¡Venga! Al llegar a la línea de trincheras, avance a lo largo de ella y acabe con los antitanques tan rápido como puede ¡Morteros! ¡No se detenga! ¡Siga avanzando! ¡Vamos! 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 ¡Ya nada es ACMG! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡A reagruparse! ¡Limpiemos esos cuarteles! ¡Todos todos! ¡Cúbrase mientras recargo! ¡Véguense a mí! ¡Viva el terror! ¡Viva la libertad! ¡Muy bien! ¡Cúbranme! ¡Estoy recargado! ¡Muy bien! ¡Viva la libertad! ¡No! 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 ¡Venid aquí, cobardes animales! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Mirr! ¡Rápido! ¡Cúbreme! ¡Tengo que recargar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Enemigo abatido! Davis, busque una radio en las casas. Comunique con el cuartel general y diga a los chicos de Monty que está asegurado el punto de encuentro. Un trabajo estupendo, sargento Davis. A este paso estaremos en Tobruk a finales de esta semana. Bien, chicos. Le han dado a Rommel una lección. Gracias por ver el video.